Estados Unidos, ahora volvieron a hacer enojar al peleador irlandés Conor McGregor pero esta vez no fue el estadounidense Floyd Mayweather como lo venía haciendo últimamente, sino la UFC, empresa donde actúa y era campeón del mundo. Si era, ya que hoy se anunció que, The Notorious, fue despojado de su campeonato mundial de peso ligero. Tras confirmarse que el título mundial ligero de la UFC quedó vacante, el peleador irlandés no dejó pasar la oportunidad para mostrar su molesta a través de sus redes sociales ante la decisión tomada por la empresa presidida por Dana White. Conor McGregor obtuvo el campeonato ligero luego de derrotar al estadounidense Eddie Álvarez en noviembre del 2016, siendo este su último combate dentro de la jaula de la UFC, pues como recordaremos, después de eso probó suerte en el boxeo en una pelea ante Floyd Mayweather en donde cayó derrotado por knockouts técnico. Se considera el mejor, voy a pelear de nuevo, y punto, soy el mejor en esto, fue el fuerte reclamo del irlandés a través de sus redes sociales, en especial en Instagram. Desde que el peleador irlandés ingresó a la UFC, se ha convertido en uno de los mejores elementos de la disciplina, pues es hasta el momento, en el primer y único luchador de la UFC que ha ganado dos títulos en dos divisiones al mismo tiempo. Asimismo logró obtener una importante marca al conseguir el knockout más rápido en la historia de la empresa más grande de artes marciales mixtas en el mundo, fue cuando derrotó a José Aldo, a quien terminó derrotando a los 13 segundos. Por su parte, el presidente de la UFC, Dana White, dio sus razones del porqué despojar del campeonato a la hora excampeón del mundo y tuvo que ver muy especialmente por la inactividad que éste tiene dentro de las artes marciales mixtas, el peso ligero necesita seguir su camino y los negocios también. A mí me gustaría que Conor se enfrentara al ganador de Javid Ferguson. Pero ganó mucho dinero y quiere pasar un tiempo sin pelear, es normal, yo creo que existe incluso una posibilidad de que nunca vuelva a luchar después del dinero que ganó, expresó White para TMZ Sports. Sin embargo, McGregor dio su otra versión. Yo me ofrecí para entrar en el UFC 222 para enfrentar a Frankie e Edgar cuando Max Holloway se lesionó pero me dijeron que no había tiempo suficiente para recaudar el dinero que el UFC necesitaba. Tenía mucha ilusión de entrar de última hora y tumbar al último peso pluma sin tener que pasar por todo lo que existe alrededor de un evento. Yo estoy aquí, depende de ellos venir a por mí, agregó en su reclamo el irlandés. Ahora el ex campeón del mundo irlandés Conor McGregor deberá de trabajar duro para poder lograr para poder tener de nueva cuenta en su poder el título mundial, por lo que forzosamente tendrá que regresar a la actividad pronto para conseguirlo. En esta nota, MMA Conor McGregor UFC Campeonato Ligero En esta nota, MMA Conor McGregor UFC Campeonato Ligero